Muy bien, vamos con el Valle del Río Rojo en esta pieza musical. Los acordes son imperfectos. Fa, la, do, grado primero. Fa, si, bemol, re, grado cuarto. Y mi, si, bemol, do, grado do séptima, quinto grado, cinco, siete. Grado cinco. Este estilo de ejecutar acordes imperfectos es llamado graves alberti. Y han sido utilizados, este estilo ha sido utilizado por cientos de años, estos graves alberti, estos estilos, estos acordes, perdón. Practiquemos el Valle del Río Rojo, mezzo forte, cuatro cuartos, tonalidad de fa mayor, porque tiene si, bemol, al comienzo de su armadura. Muy bien. Estamos en un tempo de sesenta. Vamos con el tempo de sesenta. Otra vez. 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 ¡Gracias! Volvemos al comienzo. En el mismo tempo 60. Esta es una canción tradicional. Ven y siéntate a mi lado si me amas. No te apures en decirme adiós. Recuerda el valle del río rojo. No olvides al que tanto te amó. Ven y siéntate a mi lado si me amas. No olvides al que te amas. No olvides al que te amas. No olvides al que te amas. Ven y siéntate a mi lado si me amas. No olvides al que te amas. Volvemos al comienzo. Perdón. Compasso 5. Perdón. 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 Contras quince. Volvemos al comienzo. Contras quince. Contras quince. Vamos otra vez. Contras quince. Contras quince. Contras quince. Volvemos con el mismo tempo 60. Volvemos con el mismo tiempo 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 60.